Yo también ya estoy haciendo la transmisión por Twitch. Órala. Pues, va. Para continuar, entonces, con esto de la programación orientada a objetos, ¿no? Ya llevamos todas estas partes. La encapsulación, pues, ya vimos que se trata, entonces, de los atributos. El polimorfismo se trata, entonces, de darle diferentes formas o diferentes funcionalidades a los métodos que tenemos en los objetos. Y el objeto va a ser, entonces, una abstracción de la vida irreal, en la cual nosotros vamos a darle ese... ¿Cómo le podemos decir para que suene bonito? Para describir, entonces, a ese objeto, la abstracción se va a tratar de ese proceso para darle tanto atributos como métodos, ¿no? Ciertas variables que van a describir cómo es el objeto y ciertas funciones que van a describir sus acciones, ¿no? ¿Va que va? Todo esto ya lo fuimos, entonces, programando. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Sí, perfecto, don Orden. Perfecto. Gracias. Entonces, ya habíamos revisado esto del espacio de nombres. ¿Cómo lo íbamos, entonces, nosotros ejecutando en C Sharp, no? Poníamos, entonces, aquí el espacio de nombres, que es como crear una caja de herramientas. Estaba generando, entonces, esa caja de herramientas. Y dentro de esa caja de herramientas, nosotros podemos poner varias clases. Y, entonces, comenzamos con esta parte de la abstracción. Ponemos, entonces, el nombre de la clase y le damos tanto sus atributos como sus métodos. ¿Va? Ya en el programa, digamos, casi, casi por convención en Visual C, perdón, en Visual C, en C Sharp, se pone, entonces, como la clase programa y ahí va a existir, entonces, la función main. Esa es la función que siempre va a estar, este, buscando, entonces, el compilador para ponerle cuál va a ser, entonces, el punto de inicio, entonces, de este programa. Y se va, entonces, a realizar la instanciación de un objeto. Entonces, esa instanciación de un objeto se trata, simple y sencillamente, de poner el nombre de la clase, el nombre del objeto, igual a new, y el nombre del constructor de la clase. ¿Cuál es el constructor, entonces, de esta clase? O, más bien, ¿a qué nos referimos, entonces, con el constructor? Este constructor, entonces, va a ser una función especial. Que va a arrancar cada que nosotros estamos instanciando un objeto, ¿va? Esa función puede estar o no definida. Existe, esa no se las había yo comentado. Existe esa función sin, este, que también tiene estos parámetros, que no tiene parámetros, que no le enviamos ningún parámetro. Y que, simple y sencillamente, lo que va a hacer es asignar un cierto espacio en memoria para toda esta estructura, digamos, ¿no? Y estoy aventurándome mucho a decir estructura, porque se puede llegar a confundir, entonces, con las struct, ¿no? Con las struct, que serían, entonces, esas estructuras que se utilizan también en lenguaje C, o que provienen del lenguaje C, y que serían, entonces, como los abuelitos, ¿no? De las, de las, este, de las funciones estas, de las clases, ¿va? Entonces, le ponemos ahí el constructor, ¿vale? Y podemos iniciar, entonces, los atributos. Ay, pero, ay, 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 santo, perdón. Asignalos, entonces, algún valor. Ahí, de repente, me dio el, me dio como frío, entonces, por eso me dio la, así, la ensoñación. Ah, ahora, podemos poner diferentes constructores por esto que tenemos, o por esto que nosotros habíamos estado viendo del polimorfismo, ¿sale? ¿Va? Esto, entonces, del polimorfismo, nos permite colocar o hacer, entonces, que unas llamadas a las funciones, o unas funciones, tengan diferentes comportamientos. Es exactamente lo mismo que lo que yo les decía cuando alguien les llama, ¿no? O les dice que realicen alguna cosa, sobre todo sus, sus queridas madres. Si se los dice, entonces, con unos parámetros de voz normal y tranquila, pues dicen, ah, bueno, entonces, ya voy a hacerlo, o luego lo voy a hacer. Ah, y luego, ¿no? O ahorita lo hago. Pero, si, entonces, es esa misma llamada de que ustedes realicen algo que les esté diciendo su madre, se los envía, entonces, con unos parámetros de voz más alta y la chancla en la mano, pues, entonces, este, ahí va a haber algunos problemas, ¿no? Entonces, no van a realizar o ustedes no van a responder de la misma manera, ¿sale? Lo mismo va a pasar aquí con el polimorfismo. Si ustedes cambian, entonces, aquí los parámetros, o tiene diferentes parámetros de, este, con los cuales ustedes están enviando, entonces, esas llamadas a las funciones, entonces, pues, se realiza un proceso diferente. ¿Va? Por tanto, yo puedo crear, entonces, este objeto, el que se llama mono1, a partir de mono Among Us, con este constructor. Si mando a llamar, entonces, con estos parámetros, se va a crear con otro constructor. ¿Dónde está? Aquí está, el otro constructor, ¿sale? De eso se trata el polimorfismo. Ahora, luego, aquí está apareciendo unas cosas bastante interesantes, que sería este this. Este this, estamos haciendo referencia a la misma clase de aquí. Como nosotros no podemos hacer la instancia de un objeto dentro de una clase, bueno, sí se puede, pero no se puede hacer de sí misma. O sea, no se puede mandar a llamar a sí misma. No se está comiendo la cola como los perros o como los ouroboros. Si no, lo que está pasando aquí, entonces, es que mandamos a llamar esto, ¿va? Entramos, entonces, a sus atributos y le cambiamos esos valores. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque existe ese proceso, entonces, en los atributos que se llama encapsulación. Esto hace, entonces, que los atributos estén ocultos a todo el público en general. Los atributos, entonces, no van a estar disponibles o no los van a poder ver las demás clases, ¿no? ¿Sale? Entonces, para ello y para poder manejarlas, creamos estas cosas que se llaman handlers. Que, en esencia, se llaman getters y setters. Para aquellos que hayan estado trabajando alguna vez con lenguaje Java. Bueno, estos, por convención aquí en C Sharp, se colocan, entonces, con el mismo nombre que va a tener los atributos, pero en letra mayúscula, iniciando con una letra mayúscula. A diferencia, entonces, de la notación de camello que tenemos para las variables. Que se inicia con letras minúsculas y después las demás palabras que vengan unidas a esa... O si necesitamos poner varias palabras, le pongamos, entonces, por ejemplo, aquí. Iniciando después con estas letras mayúsculas, ¿no? Lo de la notación de camello. Y ya nada más podemos poner los getters y setters. Getters van a ser, entonces, esos atributos de lectura y los setters de escritura que vamos a tener a los... A los mismos atributos, ¿no? Estamos ingresando a ellos y se dan cuenta, entonces, de manera indirecta. Se hace, entonces, ese proceso indirecto para ingresar a esas variables, ¿no? ¿Vale? Emanuel, ¿cómo estás? Ya entró, también. Le digo que vi su imagen así para mostrar y dije, no manches, ¿qué tienes ahí, Elon Musk? Y me dice, no, soy yo. Y yo, órale. Elon Musk. Ya solo le faltan unos milloncitos. Ándale, ya solo le faltan unos cuantos milloncitos, ¿no? Milloncitos, ¿no? No manches. Va. Ahí está, entonces, eso de los handers. Ya tenemos todo eso. Sale hasta aquí. Todo parece bastante sencillo, ¿no? Hasta aquí. Ya revisaron el código, ya se los subí, ya se los pasé. ¿Tienen hasta aquí alguna duda con eso de programación orientada a objetos? Es casi, casi, hablen ahora o callen para siempre. Creo que eso es esto. No es bueno. Más les vale. Es que a lo mejor en este porque lo va explicando, pero ya en otro van a salir dudas. Pues, por ejemplo, en el primero, en el primerito que les dejé, se lo vamos también revisando. En una clase lo revisamos y entonces lo vamos armando para, o sobre todo lo que quisiera hacerlo es armando no en el código. Yo sé que luego se han quejado mucho de que es programación en lápiz y programación en papel. Pero sí hay algunas cosillas que necesitamos revisar, ¿no? En papel antes de pasarlo a código. Me gusta mucho ir directamente hacia código, pero hay algunas cosillas, por ejemplo, por eso puse la presentación, ¿no? De que hay que revisar, entonces, cuáles serían nuestros atributos y métodos. Esta parte de la abstracción, muchas veces sí es recomendable comenzarla, entonces, a papel y lápiz, ¿no? O por lo menos irla pensando, ¿no? Así están ustedes durmiendo y están pensando, entonces, en cómo generar la abstracción de un objeto, ¿no? La abstracción de sus propios sueños, lo cual ya sería muy Inception. ¿Sale? Ya les puse, entonces, aquí el Python. Bueno, aquí vamos a tener, entonces, esos constructores y esta onda. Va, pero nos hace falta todavía darle esas funcionalidades, ¿no? Ah, me faltaba esta onda, que no lo habíamos visto. Esta cosa de las variables globales que tenemos acá arriba y se las modifiqué, entonces, por estos enumeradores. Le di otros números aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Entonces, para asignarlo a los colores que tenemos aquí en esta parte de Console Color. Fíjense. Aquí este Mono 2.Color lo estoy modificando, entonces, con este, ¿cómo se llama esta cosa? Siempre se me olvida este nombre. El Cast de esta cosa, ¿no? Para convertirlo de esta manera, vean. Y a veces, Emanuel, este, perdón, Euciel, lo que me preguntaba es, ¿qué tan rápido? Está tardando un montón. Pero, bueno, es que ya la computadora ya necesita una buena formateada, ¿no? Entonces, aquí está nuestro jugador, que le pusimos la otra vez Emanuel, color azul. Y esto es que fuera el true, es que sí es este, el impostor, ¿no? Entonces, colocar este Console Color con el Foreground Color, esto de aquí, cambiamos, entonces, el color de las letras. Y nada más, entonces, nosotros lo asignamos con este Mono 2.Color que asignamos o comenzamos, entonces, con el número 9, ¿no? Entonces, el color 9 dentro de nuestra enumeración es el color azul, ¿va? Ahora, esto lo cambié, entonces, a 9, recuerden, porque viene, entonces, otra enumeración dentro del Console Color. Que viene, entonces, que el azul va a ser ese número 9, ¿no? Nada más lo estoy mostrando así, de esta manera. Para que podamos, entonces, este, para que vean ustedes cómo se pueden pasar estos valores de las enumeraciones y de las enumeraciones, y que son estos números, este, perdón, estos valores constantes como variables globales, ¿no? Porque ya les había dicho, entonces, que hay valores de tipo constante que no se van a, que puede ser que no se cambien, ¿no? Constant WP es 3.1416 y ya lo tenemos ahí, ¿no? Sale. Va, que va. Entonces, vamos a darle ahora las funcionalidades y los métodos. Teníamos, entonces, estas cosas, ¿va? Entonces, ya tenemos aquí el primero, que es la configuración. Entonces, sería el constructor. Podemos hacer esto, por ejemplo. Antes de instanciar, entonces, el objeto. O podemos utilizar esta cosa de acá. Podríamos tenerlo de dos formas, por ejemplo. Antes de crear el objeto, nosotros pudiéramos, entonces, darle esa información para que se creara otro jugador, ¿no? Este sería nuestro jugador, ¿no? Este lo asignamos, entonces, a este valor. ¿Sas? Ahora, vamos a hacer esto. Instanciamos un objeto. Luego, ya nos muestra, entonces, todas estas cosas. Ahí está. Vamos a dejar, entonces, este como nuestro jugador, que, de hecho, lo vamos a mostrar después. Solo esto lo quisiera, entonces, mandar después como un objeto. No, más bien dentro de la funcionalidad del objeto. Pero ahorita lo vamos a pasar. Entonces, no tengo aquí instanciado ningún objeto. ¿Sale? Vamos a hacer, entonces, esto. Recuerden, entonces, para instanciar un objeto, sería cuestión de poner nombre de la clase, nombre del objeto, igual a new, y el constructor de la clase. ¿Estás? Lo podemos crear, entonces, aquí vacío. Y decirle, entonces, a el usuario. Back. Console.byline. Podemos ponerle, entonces, así. Fíjate, Uciel, ya de repente empieza a sufrir un poco la compu, ¿no? Entonces, aquí que sea nombre. Nombre. Después le damos aquí, que le habíamos dicho color. Impostor. Sass. Ponemos el console.readline. Y esto lo vamos a asignar, entonces, a ciertas variables. Vamos a colocar, entonces, aquí nuestras variables, que sería, entonces, primero nombre. Y ya, ¿no? Después necesitaríamos una variable que fuera una variable entera. Es más, no vamos a poner, sí, vamos a hacer esto. String. Color. Y ya nada más tenemos que poner un booleano que fuera, este, su impostor. Y ya nada más tenemos que poner un booleano ¿Estás? Atanael, ¿cómo estás? Me acaba de conectar también. ¿Qué tal, profe? Perdón, es que tuve que hablar aquí a unos asuntos, pero todo muy bien. No, no te preocupes. Está bien. Gracias. Hombre. Es que no te había visto. Este color, entonces, lo vamos a cambiar así. Y pudiéramos ponerlo, podríamos poner todo String, para que no haya problema. Y es que, finalmente, después, todo lo vamos a modificar a String. Porque esto que estamos viendo también aquí, lo vamos a utilizar para las interfaces gráficas de usuario. Y ahí, en las interfaces gráficas de usuario, todo lo vamos a estar mandando con mensajes. Y tomen mucha nota de, tomen una, tomen mucha nota. Tomen nota, entonces, de eso que les acabo de decir. Porque los objetos, entre ellos, se van a estar comunicando mediante mensajes. Ya lo hemos estado realizando aquí, de alguna manera. Pero esa comunicación, entonces, se la comenzamos a asignar con esas funcionalidades. Entonces, vamos a poner aquí, impostor. Ya le damos, entonces, console.readline. Ya, ¿no? Entonces, aquí, nosotros nada más vamos a leer si sí es o no, este, toda esta información, ¿no? El nombre, el color y el impostor. Claro, está. Esto de aquí, a lo mejor, lo podemos nosotros colocar ya dentro de unas ciertas enumeraciones o dentro de estos, dentro de estos controles, ¿no? Déjenme ponerle cuál sería esos controles. Para acá. Y sería, entonces, el... Por ejemplo, para, si se tratara, entonces, de un, de un impostor, ¿o no? Ah, la cosa es tan lenta. Estos, checksbox, ¿no? Los de si es o no es. Y, entonces, todos estos otros elementos que después vamos nosotros a ir revisando. Pero antes de que revisemos todo esto, pues, sí necesitamos, este, ver estas, estas cosas de la, de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, todo esto, nosotros lo podemos ir, este, asignando. Aquí instanciamos, entonces, el objeto y le pedimos todo esto al usuario. Y ya simple y sencillamente podemos utilizar ¿Cuáles? Los handlers para modificar entonces todo. Este lo podemos poner inmediatamente como nombre, ¿no? Esto lo vamos a obtener desde aquí. Esta parte, entonces, lo estamos obteniendo desde aquí. Podríamos, inclusive, colocarlo sin bronca aquí directamente, ¿no? Pero, a ver, vamos, entonces, con el otro, con el que sería color. Color tenemos aquí un, un, una cosa interesante, ¿no? Color lo está recibiendo, entonces, como una variable entera. ¿Sale? Pero nosotros, a lo mejor, vamos a utilizar alguna de estas cadenas de texto. que hasta lo preferente para que no haya ningún problema es colocar todo esto en minúsculas. ¿Va? ¿Vale? ¿Va que va? Y entonces, vamos a hacer aquí algunos cambios para revisar antes de asignarnos, ¿sale? Vamos a checar esta parte. Este de nombre, pues, no hay ningún problema. Bueno, también, inclusive, el, este, el que si fuera impostor o no, lo podemos, entonces, cambiar, ponerle como SON y ya, entonces, asignarle si se trata, entonces, de un impostor o no. aquí, entonces, habría que modificar alguna cosa adicional. Ahorita, les indico qué cosa antes de que, de que entremos con esta parte del color porque esto sí va a estar bastante interesante. Este de aquí, entonces, ya nada más lo vamos a asignar a impostor. pero lo vamos a cambiar, entonces, así. ¿Por qué? Este impostor, entonces, podemos utilizarlo así mismo con una de estas cosas, ¿no? Este. Ay, ya no estoy escribiendo acá. Vamos a utilizar, entonces, un operador que no sé si lo hayan ustedes manejado. Déjenme ver cómo se, cómo era. Aunque me hago bolas. Ahí está. No sé si hayan utilizado, entonces, este operador. Este de aquí. El signo, entonces, de interrogación. ¿sí lo han utilizado? Creo que no, profe. ¿Nunca lo han utilizado? ¿Cómo? La verdad, pero, no me suena. ¿No le suena? No. Es como un... ¿Alguno? Más o menos alcancé a escuchar a Frida, ¿no lo has escuchado? No, no he violado yo, pero, este, iba a decir que, recuerdo haberlo visto, pero no recuerdo qué funcionalidad le, le daba. Pero sí, recuerdo haberlo visto, pero no recuerdo en dónde. ¿Qué pasó, Frida? Me quedas mal. Mi perro. Mi perro. No, fíjense. Pasa esto, entonces. Este operador, es un operador ternario, es muy similar, entonces, a lo que tenemos aquí, y esto no debí de haberlo puesto aquí, ya me, ya me, este, ¿cómo se llama? Ya me acostumbré al Python. En esta cosa, esta cosa, va, se llama el operador ternario. Ya está, ya anda muy lento. El operador ternario, lo que nos permite, es saber, o definir, entonces, cuando alguna condición, en una sola línea, es verdadera o falsa. ¿Sale? ¿Cómo, cuál va a ser, entonces, esa, esa operación? Le vamos a poner, entonces, por ejemplo, que, si impostor, es igual, igual, a S. Aquí estamos haciendo la pregunta, entonces. ¿Impostor es igual, igual a S? Así, tal cual. Y entonces, lo que decimos es, si es verdadero, entonces, que asigne verdadero. En caso contrario, que asigne falso. ¿Va? Entonces, esto de aquí, es exactamente lo mismo, que si nosotros tuviéramos el if, impostor, impostor, es igual, igual a S, entonces, eh, mono2.impostor, va a ser igual a true. en caso contrario, mono2.impostor, va a ser igual a false. Esto es lo que nosotros estamos haciendo aquí, en una sola línea. Entonces, el operador este, el operador ternario, va a hacer esto. Esta condición, la va a evaluar, va a preguntar, entonces, ¿esta condición es verdadera? Si es verdadera, aquí va a ejecutar, entonces, en una sola línea, lo que va a asignar, entonces, a este valor. En caso contrario, y esto sea falso, va a asignar, entonces, esto, a esta line, a este, a esta variable. ¿Sale? Entonces, es esta condición, si se cumple, entonces, esta condición, asigna este valor, a esto. Porque nosotros lo estamos haciendo, lo estamos colocando como una asignación. En caso contrario, asigna false, a esto, ¿no? Entonces, es la, la reducción, de todo esto que tenemos aquí, de este if else, ¿va? No puedo creer que no hayan visto, entonces, ahí el operador ternario. Pero bueno, así funciona. Aquí lo único que quedaría, entonces, es, este, crear, un, eh, una función, que, eh, solo permita, ingresar, ese, o n, cualquiera de esas dos, ¿no? ¿Vale? Eso quedaría. ¿Va que va? Entonces, vean, voy a ejecutarlo, me da un error. Ah, bueno, entonces, aquí me está cambiando esta parte, nosotros tendríamos que hacerle aquí, que cambiara a un char, ¿no? Lo que está, ingresar, es, n, y, regresar, un char. Eso es como lo que nosotros tendríamos que, nosotros tendríamos que estar asignando, ¿no? Entonces, ese, ese to do quedaría, para que no nos genere ese error. Uy, dice que no lo puede convertir. Ah. Qué triste. Qué triste. Dios, cuando se escucha el, no. Bueno, para que no haya ningún problema, podemos utilizar este. Esta, esta cosa nosotros lo tenemos que modificar, Recuerden que lo tendríamos que hacerle esa modificación. Convertimos a un char. Y este impostor, más bien, tendríamos nosotros que ponerlo como char. ¿Va? Hice eso, hice todo ese cambio, entonces, porque me está diciendo que no se puede realizar la conversión de un carácter, este, perdón, de una cadena de texto a un carácter. Y entonces, pues no se puede realizar esta comparación, ¿no? Podría hacerse si yo le pongo entonces aquí, este, comillas dobles, pero realmente lo que necesitamos es hacer la comparación con esas comillas simples. Entonces, ya ahí ya me está poniendo el nombre, ¿no? Vamos a ponerle, este, ¿a quién quieren que les, que le ponga, que, que comience? Anathanael, sí, Anathanael, que es el primero que vi. El color entonces ahorita lo ponemos como azul, y ponemos que el impostor, si pusiéramos un N, pues bueno, ahí está, ¿no? No nos está dando nada en nuestro jugador. Algo pasa. Ah, Dios. Bueno, lo que pasa es que no nos está colocando entonces aquí el color que debe de ser, porque nos está asignando entonces el color cero, pero eso ahorita lo vamos a modificar, ¿va? Entonces, pues ahí estaría esa onda, y este es el operador ternario, que nos está indicando entonces esto, si lo queremos nosotros revisar, ahorita le voy a poner aquí un hardcode, rápido, para verlo entonces en color azul, y que vean cómo está funcionando esta cosa. ¿Va? Entonces le estoy diciendo, si es el impostor, N false, y ya me está poniendo aquí false, ¿no? Esto me lo está colocando entonces como negro, porque está haciendo entonces ese, ese cambio, y ahorita yo no le estoy asignando ahorita nada. En este momento no le estoy asignando nada al color. ¿Va? Nada más para que se mostrara, le di entonces aquí rápido ese hardcode, ¿no? Ahí está. ¿Va? Bueno, entonces hasta aquí estamos poniendo estas, estas variables. Inclusive nosotros lo podríamos poner directamente, pero es aconsejable entonces ponerle, por ejemplo, ahí una función, como la que nosotros hemos estado creando, para revisar entonces si nada más el usuario está ingresando valores, este, válidos, ¿no? En nombre, por ejemplo, pueden ustedes colocarle que nada más acepte, este, letras, mayúsculas, minúsculas, números, guiones bajo, y no sé qué otra cosa les permita ingresar esta onda, ¿no? Este, el de colores ahorita vamos sobre ese, y este de el impostor, necesitamos crear una función que solo permite ingresar ese n. Estamos utilizando entonces caracteres, porque estamos haciendo esta comparación de esta variable con un carácter, ¿no? Y recuerden entonces, este operador ternario va a asignar alguno de estos valores, dependiendo entonces si esta condición se cumple o no. ¿Va? Estamos haciendo esto en una sola línea, ¿no? ¿Va? Nuestros truquitos hacen entonces este código un poco más loco, se ve un poco más, más loco, pero es ya, digamos, más profesional. Y este, y además, es más fácil entonces de que ustedes puedan depurar después el código y también de leer, ¿no? Finalmente, entonces, lo que estamos diciendo aquí es, mono, va a ser asignado entonces a, si esta condición es verdadera, entonces asígnale esto, en caso contrario, asígnale esto, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos entonces con esta parte del color. Esta parte sí va a estar bastante interesante. ¿Va? Porque nosotros tenemos que realizar aquí algunas conversiones primero. Lo primero que hice fue en estos colores o en estas enumeraciones, cambié todo a minúsculas para que no haya ningún problema, ¿no? Porque si no, las funciones que necesitaríamos utilizar serían un poco más complejas. ¿Va? Entonces, este, ya lo que vamos a hacer es que estamos ingresando entonces aquí el nombre del color. Voy ya en este momento a poner esto como, lo voy a comentar para que no haya ningún problema. Y vamos a ver, vamos a analizar entonces esta parte. Este color lo vamos a obtener entonces como una cadena de texto en este momento, ¿no? Entonces, color primero. Se trata entonces de una cadena de texto. Si nosotros le ponemos el operador punto, al tratarse entonces de un objeto, va a tener todas estas funcionalidades, ¿vean? ¿Ya checaron entonces? ¿Qué es esto mismo que nosotros estamos haciendo aquí? Eso, cuando nosotros estamos ingresando entonces una cadena de texto con el console readline, lo que estamos haciendo, estamos generando un objeto de tipo string. Entonces, esto sería como el constructor de este objeto tipo string, este de aquí. No necesitamos ponerle entonces the new y todo eso, por otras cuestiones entonces que posteriormente vamos a ver en la programación orientada a objetos, ¿va? Pero esto, entonces, es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, solamente que de otra forma. Así casi lo mismo, pero más barato, ¿no? Más barato es lo que me estaban diciendo. Bien. Entonces, este, si nosotros le agregamos ese punto, vamos a poder ingresar a todas las funcionalidades, e inclusive, tenemos aquí este length, que va a ser uno de los atributos, pero que está con un handler. Ese handler, si lo pueden ver, se va a tratar entonces como de una hojita, a la cual está sosteniendo una manita, ¿no? Es por eso que le pusieron ahí handler. Entonces, dentro de estas funcionalidades, tenemos esta que se llama to lower. Esta, se dan cuenta entonces, dice, devuelve una copia de esta. Bueno, ahí ponen como culture, después ya lo podemos revisar así. Entonces, les va a regresar ese valor. Vamos a checar, vamos a revisar de nuevo, to lower. Dice que public string. Entonces, como está poniendo que es de tipo pública, todo lo podemos ver, entonces nosotros lo podemos estar utilizando, y nos va a regresar una cadena de texto. La quiero utilizar, nada más pongo así, y voy a reasignar entonces esto. ¿Qué estoy haciendo primero acá? Es, cambiar a minúsculas, la cadena, color. ¿Va? Esa entonces la estamos regresando a minúsculas. Es por eso es to lower. ¿Va? Es hacia minúsculas. Primero lo estoy cambiando entonces a minúsculas. Entonces, de esos colores que yo le añado. Entonces, en este caso. cuando cambiemos a minúsculas, entonces, vamos a revisarlo con sol punto, este, write line. Entonces, podemos aquí ver color, ¿no? Seleccionaste, entonces, este color. Y ponemos aquí el cero, ¿no? Va. Ahorita les doy chance entonces de que, de que copien esto, nada más quiero que revisemos entonces esta parte. ¿Sale? Tenemos aquí el nombre, le ponemos cualquier cosa, y aquí le ponemos color azul. Pero fíjense, podemos poner azul así con estas letras, ¿no? Impostor, sí, ¿no? Y ya me pone, entonces, seleccionaste azul. Entonces, estas letras que venían en mayúsculas, minúsculas y todas, pues, me las convierte totalmente en minúsculas, ¿no? ¿Sale? Bueno, de todas maneras, hasta este punto, nosotros no podemos agarrar y hacer esto. Entonces, en el mono 2, vamos a cambiar entonces a color, y no puedo asignarle este color. ¿Por qué razón? Me va a decir inmediatamente, me va a marcar un error, que no puede convertir entonces explícitamente, esa cadena de texto en un valor entero. ¿Por qué razón? Nosotros pusimos este atributo como un valor entero. Necesitamos hacer entonces ese cambio. Ese cambio nosotros lo podemos hacer con esto, con esta enumeración. Lo único que necesitamos, se dieron cuenta que yo le puse coloritos mono 2.color, esto nos está pasando entonces a una variable entera. Podemos agarrar y cambiar esto. Tenemos coloritos color. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que no puede convertir entonces una cadena de texto a monitoamongos.coloritos. ¿Por qué me está diciendo esto? Este monitoamongos, si se dan cuenta, era nuestra caja de herramientas. Todo lo que nosotros estamos colocando dentro de este espacio de nombres. Esto incluye entonces a las variables globales y a todas las clases. ¿Va? Entonces, está encontrando entonces que este tal coloritos se encuentra dentro, este operador punto indica que se encuentra dentro de este espacio de nombres. Por eso nosotros también muchas veces podemos utilizar esto, System. ¿Por qué? Porque este System entonces es un espacio de nombres al cual nosotros estamos utilizando. Lo estamos mandando a llamar. Existe un Namespace System que contiene un montón de funcionalidades y las cuales nosotros podemos ingresar mandándole a llamar como System con punto y aquí ya vamos a tener todas estas otras funcionalidades. Vean. Tenemos estructuras. Tenemos clases. Tenemos estos delegados también que son un poco más complicados. Tenemos estas otras cosas que son enumeraciones. Y cosas así. Si se dan cuenta, entonces todo viene dentro de esa cajita de herramientas, ¿no? Que se va a tratar entonces de nuestro, este, ¿cómo se llama? De nuestro espacio de nombres, ¿no? ¿Sale? ¿Va que va? Entonces, también este, este enumeración, perdón. Sí, esta enumeración que nosotros tenemos, este, en nuestro espacio de nombres que se llama Monito Among Us. Entonces, podemos ingresar a él mediante el operador punto. Pero como nosotros nos encontramos dentro de este espacio de nombres, no es necesario que ustedes le llamen así. ¿Va? ¿Vale? Déjenme desactivar algo, ¿por qué? Está sonando aquí el, el que va, voy recibiendo muchos, muchos correos. Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Sí. Va. Bueno. Entonces, nosotros ya tenemos esta cadena de texto que ya lo hicimos pequeña. Y nos está diciendo entonces ahora que no puede convertir entonces esta cadena de texto a tipo Monito Among Us coloritos, ¿no? Porque no me está, este, recibiendo eso. Yo lo que quiero entonces es aquí una cadena, no una cadena de texto, ni tampoco uno de estos valores de numeración, sino lo que necesito es un entero. Porque lo estoy manejando entonces con un entero. Va. Si pasa eso, entonces, bueno, ya tengo mi cadena de texto. Ahora. Voy a poner lo siguiente, en un punto parse. ¿Sale? Le voy a poner tipo de. coloritos. Esta. Y voy a pasar color. Y voy a poner color. Y voy a poner color. Me está diciendo que no puede convertir entonces eso. No. Está tornando un poquito más complicado de lo que pensé. Vale. Este. Este. Aquí lo que estoy, lo que estoy intentando convertir entonces es esta enumeración. La estoy intentando convertir. Ah. Entonces. Estoy intentando entonces realizar la conversión de este tipo de datos, de coloritos, el que tengo la enumeración. Y a partir entonces de esta, de esta cadena de texto, ¿no? Ahí está. Ya lo único que me faltaba era cambiarlo a un entero. Esto no es bastante complicado, pero después esto se va a realizar más sencillo con algunos operadores o con algunos operadores o con algunas cosas o algunos operadores que nosotros vamos a tener. Bueno, más bien algunos, este, bloquecitos que nosotros vamos a tener en las interfaces gráficas de usuario, ¿va? Y lo vamos a ver aquí como uno, dos. Color. Ejecutamos. Entonces, ahorita le ponemos cualquier nombre y, por ejemplo, azul, que sea el impostor. Y ya me pone entonces, seleccionaste azul y seleccionaste entonces el número nueve, porque ya estoy entonces entrando a mi enumeración. Voy a hacer todo este desgorrito, ¿no? Porque tengo que pasar entonces esta cadena de texto a un enumerador. Pero ahora sí ya me está permitiendo entonces asignar este valor entero a ese enumerador. Bueno, esto como un valor entero, ingresando entonces al enumerador. Y ya me está permitiendo entonces ingresar o seleccionar esos datos. ¿Sale? Voy a poner esto como un... ¿Cómo se llama? Este... Lo voy a quitar entonces y le quito los comentarios y aquí ya lo coloco. Entonces, va de vuelta. Estoy pidiendo entonces toda esta información. Va. El impostor, entonces, necesito convertirlo en carácter para... De la lectura, entonces, que estoy teniendo entonces como una cadena de texto. ¿Sale? Hay que crear una función que solo permite ingresar ese n. Y entonces que ya me regrese ese carácter, ¿no? Para cambiar entonces esa función por la que nosotros creamos, ¿no? Cambiamos entonces a minúsculas la cadena color. Esto de aquí. Y lo podemos entonces asignar. Ya directamente entonces a este... Este... ¿Cómo se llama? A este enumerador. Vamos a colocar entonces en un punto parse. Vamos a convertir entonces esta cadena de texto en un tipo D. El enumerador. Para eso significa entonces el tipo D. Y como esta parte nosotros lo estamos mandando o lo estamos guardando como un entero. Hay que hacerle el cast a todo eso. Pudimos entonces... Voy a colocar entonces esto de aquí. Porque muchas veces se hace poner entonces este to lower aquí. Entonces, esta cadena de texto la estamos convirtiendo entonces a minúsculas. Y la estamos entonces convirtiendo a un tipo de coloritos. Que va a ser una enumeración, ¿no? El enumerador coloritos. Y que le estoy cambiando entonces a una de tipo entero. Una variable de tipo entero. La cual estoy asignando entonces a este atributo de mono2.color. Esto ya se torna un poco más complicado, ¿no? Yo lo sé. Esto ya empieza a ser mucho, mucho más complicado. Ya son muchas operaciones que se están realizando sobre esto mismo. Estamos entonces asignando a tipos de variables de una forma a partir entonces de una cadena de texto. Entonces, asigno. Una vez que se tiene entonces todo esto. Aunque tenemos aquí ya el operador ternario. Ya entonces se va asignando directamente. Y ponemos aquí. ¿A quién le habíamos puesto? A Nathanael. Nathanael, ¿qué quiere ser? ¿De qué color? Azul, profe. Ay, ay, azul. ¿Y quiere ser impostor o no quiere ser impostor? A ver, sí. Y ahí está nuestro jugador. Entonces, sería Nathanael azul. Que es color azul, entonces. Y es verdad que es el impostor, entonces. Y ahí está uno de nuestros impostores. Sí, de nuestros jugadores en este caso. ¿Sale? Entonces, todo esto también lo pudimos haber agarrado y dicho, bueno. Esto lo asigno a este nombre. Lo asigno directamente entonces aquí, ¿no? Este impostor lo puedo asignar entonces con esta lectura. Convirtiendo entonces todo esto. Y todo irlo colocando en una sola línea. ¿Va? Entonces, este sería el de inicio, ¿sas? Teniendo aquí en este caso el constructor. La otra forma es leyendo todo esto primero. Y después entonces asignarlo todo directamente entonces a el constructor de este monito. Utilizando el que nosotros ya creamos. ¿Sale? ¿Va? ¿Sale? Pues, ¿existe alguna duda hasta aquí? ¿O algo que no les haya quedado muy bien en claro? ¿O si él...? Pues, es un poco largo, pero pues ahí la llevamos. A ver qué pasa. Podrime cuesta un poquito de esa parte de la conversión. ¿Esto, no? Sí. Ah, sí, es un descorre. Pero ahorita como lo estamos utilizando como un enumerador. Ayuda muchísimo y es muy fácil entonces trabajar con enumeradores. Pero en el momento entonces de que tú quieres hacer conversiones, por ejemplo, que después vamos a utilizar entonces, esas conversiones se van a partir entonces de una cadena de texto, tienes que realizar todo esto para convertir a un entero. Después cuando lo metamos a un, este, de las interfaces gráficas de usuario, esa, uno de los controles que tenemos ahí, este, te regresa entonces valores enteros. A partir entonces de un enumerador que tú tienes. Entonces, todo esto te lo está realizando automáticamente el programa, el, sí, el, el programa en C Sharp. En la interfaz gráfica. Entonces, no hay tanto, tanto detalle. Y lo que quiero que vean entonces es todo esto. Necesitamos convertir de un, a un tipo de enumerador con el parse. Lo tenemos convertir a un tipo de datos, a un enumerador que nosotros ya creamos acá arriba. Esto de aquí. Y lo estamos jalando directamente desde esta cadena de texto. Esta cadena de texto se les puede a ustedes o al usuario decir, ah, bueno, yo voy a poner entonces letras mayúsculas, minúsculas, lo que sea, ¿no? Cosas bien extrañas. Entonces, esto permite entonces que todas las letras sean minúsculas y se ajusten entonces a los valores que nosotros tenemos en nuestro enumerador. Entonces, el parse solo lo podemos utilizar una vez que tengamos un enumerador previamente construido. Sí, en este caso sí. Ah, ok. Para este simple caso. Digo que después esto, esto ya lo va a hacer de manera automática, el código. Ya ni siquiera lo van a ver. Ah, bueno. Pero ya, eso después con la interfaz gráfica de usuario, entonces para que lo tengan en mente que todo eso está haciendo internamente. ¿Va? Sale entonces. Sí, profe. ¿Va? Órale, y pues ya está. Podemos poner todos los que nosotros queramos. Javier, ahora vas tú, si él. ¿Qué color? ¿Escuchó? No, no te escuché. Ah, rojo. Ah, rojo. Rojo. Ya lo ponemos entonces como rojo. Que no seas el impostor. Pero quién sabe, ¿verdad? Pero ya te cambia entonces, ¿no? Ya nos permite ir cambiando también el color del jugador. Ya nos dice en ese caso, pues que no, no eres el impostor. Sale pues. Entonces, vendría la otra parte. Los métodos, que es lo que nos faltaba, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ese de realizar acciones. Recuerden, todos estos deben de ser de tipo público, a menos de que tengan algún método que nada más ustedes vayan a utilizar en su propia clase. Esto sí llega a pasar, entonces, en que tengan algunas funcionalidades que se ejecuten dentro de su misma clase, ¿no? Entonces, al ejecutarse dentro de su misma clase, es posible que no necesiten o no le vean utilidad a que los otros programadores tengan acceso a ella. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, aquí le podemos poner realizar acciones. Y me choca que no me deja ver nunca. Así es. ¿No? ¿De qué tipo va a ser esta la realizar acciones? Entonces, bueno, puede ser que en este caso nada más nos esté, este, ¿cómo se llama? Haciendo que va a realizar alguna acción y nos va a mostrar, entonces, que en ese momento el jugador está realizando alguna acción. No va a regresar a lo mejor ninguna variable, ningún valor. Entonces, la podemos poner como de tipo voice, ¿no? Aquí, internamente, entonces, podemos poner que sea un string, acción, ¿no? Bueno, pongámoslo como acción. No seamos mal. Ahora, puede ser, entonces, que nosotros no le envíen o que ustedes o los otros programadores no le envíen ninguna variable. Si en caso de que ustedes no le envíen ninguna variable, pueden ponerle una por default o por omisión, ¿no? String, acción y ponerle ninguna. Y entonces, poner aquí, console.write, write line, ponerle el... ¿Qué voy a poner ahí, entonces? Voy a ponerlo acá para que se salte. Entonces, podríamos poner esto. Ingresar a nuestro... A uno de los atributos que sería nombre para decirle, bueno, aquí voy a decirle, este, este personaje está realizando, entonces, la acción tal, ¿no? Y después le voy a poner aquí, acción. La que estoy recibiendo, entonces, como parámetro. Ay, perdón. Estoy recibiendo, entonces, como parámetro en esta función, ¿no? String, 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 acción. Entonces, vamos a poner, entonces, que va a realizar ninguna. En caso de que ustedes manden a llamar, entonces, esta funcionalidad, una clase de acción. Entonces, simple y sencillamente, una vez que ya se crea aquí el personaje, podemos poner un... Realizar acciones. Pero eso, fíjense, a mí me equivoqué en esta parte. Sería mono2.realizar acciones. Ahora ya está con ese cubito en color magenta. Y ya nos está indicando, entonces, de qué trata esa funcionalidad, ¿no? Me está poniendo public void, realizar acciones, string, acción. O sea, hace que va a recibir, entonces, una variable, ¿no? Le pongo realizar acciones. Si yo no le pongo nada de realizar acciones, entonces, lo que va a hacer... Ahora, ¿quién quiere ser el impostor? ¿Y de qué color? ¿Yo, profe? ¿Quién va a ser? Yo, Julio. Julio. ¿Color? ¿Color? Cian. Ay, ¿cómo lo pusimos? Ah, sí, sí, lo puse en español. Cian. Sí, vas a ser el impostor. Entonces, ya nos sale aquí el nombre, el color. Este, es el impostor. Y aquí está poniendo, entonces, Julio. Está realizando la acción. Ninguna. ¿Por qué? Porque estoy mandando a ejecutar, entonces, el mono 2.realizar acciones. Pero sin ninguna, este... Sin ninguna acción en particular, ¿no? No le estoy enviando nada. No le estoy enviando ninguna, este... Ningún parámetro. Estoy utilizando ahí el parámetro, entonces, por default. Sí, ahora. Le ponemos, por ejemplo. ¿Qué tiene que realizar? Tiene que realizar alguno de los... Este... ¿Cómo se llaman estos? Ay, se me fue el nombre. Alguna acción, ¿no? Tiene que realizar una tarea, perdón. Por ejemplo, tarea 1. ¿Vale? Y entonces, nosotros ejecutamos el código. Hacemos la ejecución del código. Ponemos entonces otra vez a Julio. Con color Cian. Es más, ponemos... Podemos poner Cian en mayúsculas. Impostor, sí. Y ya nos está poniendo Julio, Cian. Julio está realizando Cian. Ya lo que yo le estoy enviando, entonces, como parámetro. ¿Sale? Entonces, chequen. Ustedes pueden agarrar y decir, bueno, si el programador o yo mismo, cuando esté utilizando, entonces, esta función o este método dentro de mi clase, va a utilizar ese parámetro por omisión. Esta cosa la va a utilizar, entonces, por omisión. Y no va a poner, entonces, este parámetro como ninguno. En caso de que yo le envíe, entonces, aquí un parámetro, me va a colocar, entonces, esa forma, ¿no? ¿Sale? Ahora también, por ejemplo, esta cosa de aquí, lo que tenemos en esto, del console.briteLine de nuestro jugador, podríamos también ponerle, ponerlo como una funcionalidad. Entonces, esta sería para cuando el personaje realiza una acción. Ahora, en caso de mostrar, el personaje. O los valores del personaje. Sería, entonces, uno de tipo público, voice, y mostrar datos, ¿no? Queremos mostrar, entonces, los datos de nuestro personaje. No vamos a necesitar ningún parámetro, no le vamos a enviar, entonces, ningún parámetro. ¿Por qué razón? Porque todos ya los tenemos aquí dentro de nuestros atributos. Entonces, lo que podemos hacer es, simple y sencillamente, agarrar, cortar esto, y copiarlo aquí. ¿Listo? Entonces, mostramos nuestro jugador. Ahora, el detalle va a ser, en lugar de poner mono 2, nos vamos a referir, entonces, a esto como bis. Entonces, ustedes, donde hayan colocado el valor del objeto, o más bien el objeto, para mandar a llamar, ahora nosotros lo colocamos como dis, y no vamos a utilizar los getters y setters, ¿no? Los handlers. Si no, vamos a utilizar directamente, como nos encontramos en el, ¿cómo se llama? Dentro de la clase, podemos utilizar sin ningún problema los atributos. Entonces, no hay detalle ahí con la encapsulación, aún de que se traten de tipo privado, no hay detalle ahí con la encapsulación, porque nos encontramos dentro de la misma clase. Ahí podemos seguir trabajando dentro de la misma clase, ¿sale? Entonces, pasamos a todo eso, y ahora ya nada más, una vez que se haya colocado toda esa información para el monito 2, lo único, entonces, que ponemos aquí, es mono 2, punto, ahora, mostrar datos. Mostramos los datos de nuestro monito. A ver si me acuerdo de todos. Si él, en rojo, ¿no? Y entonces, había sido el impulsor. Y ahora ya nos está poniendo, nuestro jugador va a ser este, y está realizando la opción tal. ¿Sale? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Espérenme tantito. Unos segundos. Profe, si le pone que no es el impostor, y está realizando la opción tal. Gracias. Gracias. Sí, es. Ahí está ya también esta cosa. ¿Qué pasaría entonces si nosotros le ponemos que no se trata del impostor, ¿no? Bueno. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escuchó? Sí. Ah, ya. Bueno. Va a pasar exactamente lo mismo. Rojo. Y, pues, le ponemos que no, ¿no? Y ya nos va a dar entonces aquí el impostor. Es falso. Yo sí le está realizando la tarea, la acción, tarea 1, ¿no? Entonces, en los dos, aunque sea o no, impostor, se va a realizar la tarea 1. Ajá, exactamente. Ahorita, en este momento, estamos haciendo eso. Ya tú ya le puedes realizar, entonces, este, aquí la programación para que pueda realizar, entonces, esa tarea. ¿O no? O realice alguna otra. Ya es cuestión, entonces, aquí de colocarle que, bueno, aquí se vería así como que muy juego RPG, casi, casi, ¿no? indicarle, bueno, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Ponerle entonces a lo mejor un console.grightline. ¿Qué es lo que quieres realizar? ¿Qué es lo que quieres que el monito 2 realice, ¿no? ¿Sale? Y, pues, ya empezaría a ser así como que muy lento el juego, ¿no? Les digo como RPG, casi, casi de, bueno, ¿qué es lo que quieres que realice? Entonces, en este momento, esta cosa, esta otra, esta otra. Y, entonces, pues, ya ustedes tendrán que poner, bueno, uno, dos, y ya perdería, entonces, esa, como que esa, esa dinámica que tendría el juego de Among Us, ¿no? ¿Va? ¿Estás? Sí. Sí. ¿Sale? ¿Tenemos alguna otra duda con esto? Pues, creo que no, profe. ¿Estamos seguros? Pues, no seguros, pero. Bueno. O sea, a lo mejor ya lo tendríamos que ver como evidencia. Bueno, técnicamente, entonces, ya nada más sería cuestión de realizar la programación de todas estas, de todas estas funciones, ¿no? Que nos, que nos quedan. La de caminar, conversar, y todas ellas, ¿no? todas esas funciones adicionales. Cuando el personaje realiza o no alguna acción. Como nos decía, no, no me fijé bien quién es el que estaba mencionando. ¿Quién me realizó esa pregunta? Perdón. si nosotros le poníamos que si era el impostor o no. pero ya nosotros tendríamos que entonces que realizar entonces aquí la programación para decirle, bueno, si pasa esto, entonces no realices esta tarea. O si pasa esto, ah, pues puedes realizar entonces esta tarea, ¿no? pero todo ya eso ya va con programación. Ahora, lo otro que quiero entonces aquí comentarles es que el código este de main ya va a empezar a ser un poco más pequeño. Se dan cuenta entonces podemos utilizar todas estas funcionalidades, inclusive a estos operadores ternarios para ir colocando los valores a nuestros objetos. y ya después lo único que vamos a tener que ir haciendo es mandar a llamar estas funciones a los métodos entonces de los objetos. Y sin bronca van a empezar entonces a funcionar. ¿Sabes? Y por tanto entonces su función main va a quedar más y más y más y más pequeña. Aquí porque estamos utilizando todas estas cosas, ¿no? Pero pudimos haber, les digo, guardado entonces estos valores inmediatamente aquí. Y nada más colocar entonces como le hicimos con el try parse, por ejemplo, to lower, pudimos haber puesto console.readline, fíjense. Podemos agarrar console.readline. Y ya nada más nos tenemos que ir revisando qué es lo que está regresando. Por ejemplo, en este caso el console.readline me va a regresar una cadena de tipo estático. Pero como nos está regresando una cadena, todo esto de aquí se trata entonces de una cadena. Ay, Dios santo. Entonces, lo que yo puedo hacer es ponerle otra vez el operador punto e ingresar a tu logware. Entonces aquí con los, lo podría inmediatamente convertir todo lo que yo vaya escribiendo entonces, o que el usuario vaya escribiendo aquí en cadena de texto, lo convierta entonces a una, a una cadena de texto con letras minúsculas, entonces al convertirlo entonces ahí a letras minúsculas, lo podríamos asignar inmediatamente aquí a color. ¿Vale? Y aquí, ya en lugar de ponerle tu logware, porque ya sería redundante, nada más mandar a llamar ese color. Y ya. Y ya quedaría un poquito más visible, ¿no? La cosa sería un poco más sencilla. O hacer ya lo siguiente, todavía una cosa más, más compleja. Esto de nombre, ya no utilizarlo. Y poner entonces mono2.nombre, utilizar el handler, y asignarlo inmediatamente a esto. Claro está. Les digo que aquí sería cuestión entonces de poner una función que limite el ingreso a este, caracteres y números, Caracteres alfanuméricos. ¿Sabes? Esta de color, la cosa todavía se pondría más enferma, porque agarraríamos esto, y, aquí, ¿no? Entonces, estoy haciendo esa conversión completa, ya lo que tendría que hacer es poner todo esto, aquí. Va. Y este de aquí, ya nada más sería cuestión entonces de copiar esto. Voy a usar esto de impostor, convertir entonces esta línea, y poner todo esto así. Entonces, leerlo, compararlo, y regresar true o false. Aquí leer entonces, convertirlo, y regresar un entero. Y aquí ya nada más me va a empezar a marcar errores de que estoy colocando estas variables que no tienen este, que no están asignadas a nada, ¿no? Entonces, finalmente, aquí, ahora, ¿quién quiere ir? ¿Quién fue el último? Julio, ¿no? Y ahí está. Julio, si and true, Julio está realizando la acción, tarea 1. Queda entonces exactamente lo mismo, voy a hacerlo un poquito más pequeño, ya no habría necesidad de poner entonces estas variables, y ya todo entonces empieza a quedar más y más corto, más en corto. Instancio mi objeto, y ya nada más entonces empiezo a pedir, bueno, que venga el nombre. Aquí, console read line, y necesito una función entonces que limite el ingreso a caracteres alfanuméricos, ¿no? Luego el color, entonces aquí estoy leyendo, estoy convirtiendo inmediatamente a minúsculas, lo estoy convirtiendo a un enumerador de tipo coloritos que yo ya asigné, y entonces luego le hago la conversión con el cast a un entero. No hay ningún problema, se puede hacer. Después entonces estoy pidiendo el impostor, va, estoy leyendo entonces de una cadena de texto desde la consola, lo convierto entonces a un carácter, hago la comparación entonces si es S o N, y pongo que es verdadero o falso. De todas maneras, aquí sería más fácil crear una función, que solo permite ingresar S o N, ¿no? ¿Qué va? Entonces tenemos alguna duda ya con esto, ya vieron entonces cómo vamos convirtiendo, pueden ir, cómo se va desarrollando entonces estos programas con la programación orientada a objetos, ¿no? Ya lo hemos ido creando, lo hemos ido generando para que se pueda utilizar entonces todo esto, y a partir de ello podemos ya generar esta cosilla, ¿no? El juego como tal. Esta es más o menos la idea, o la idea, la estructura básica que tiene este juego. Con ello es que se va creando estas cosas. Ya nada más entonces empiezan a aparecer todas estas funciones y estas cosas adicionales, para que se pueda manejar entonces todos los datos que se van ingresando, y se puedan convertir entonces a los atributos que se van a tener en la clase. ¿Estás alguna pregunta? No, profe. No, profe, todo bien. Órale. Bueno. Perfecto. Entonces esa ya es la idea. Nada más nos haría falta ver una última cosa con esto, que sería la herencia. Pensando cómo hacerlo. Y para poner esto de los accesorios. Pero para ello mejor lo que voy a hacer es revisar entonces el primer ejercicio que les dejé de tarea, que sería entonces generar un programa que les permita realizar el cálculo de los perímetros y áreas y de las diferentes figuras geométricas que tienen. Para poder entonces mandar a llamar algunas cosas adicionales y ver todas estas otras cosas que tienen los objetos en C Sharp. Que es como les digo, bueno, si se dan cuenta entonces, ya empiezan a aparecer, por ejemplo, algunas clases y que tienen hasta otros modificadores adicionales. Pero este sistema entonces se va a tratar de un espacio de nombres. Y a partir de ahí, pues ya nosotros hemos estado los handlers, enumeradores. Y haría falta ver algunas de esas cosas de las estructuras. Pero creo que ya los habían revisado en C. Se manejan exactamente igual que aquí en C Sharp. Perdón, aquí en C Sharp se manejan igual que en C. Y ya nada más nos haría falta ver esa cosa de los delegados, pero que es un poco más compleja, ¿va? Se está agotando mi batería. Ahí está Ucil, mira ya. No aguantó toda la clase. La computadora. Murió. No, pero ya tiene un rato entonces, la computadora. Como cuatro años entonces. Y pues sí, sí, sí ha tenido uso intenso. Tiene menos edad que la mía, profe. ¿Pero sí le has dado uso intenso? Creo que sí, ahora sí que, tanto en la prepa como en el pasado con Unity. Con el Unity. Sí. No me parece más que perfecto. ¿Cómo vieron Unity? ¿No habían visto todo esto? Con puro video. No me dio extraño. Bueno, así para pronto y rápido, los que estuvieron viendo esa parte de Unity, se dan cuenta entonces que aquí, por ejemplo, muchas de esas cosas nada más las mandaban a llamar así, ¿no? Ponían entonces tal cosa y ya luego mandaban a llamar esa función. Y otra y mandaban a llamar esa función, ¿no? Mientras que después en Unity ya nada más iban armando como que la escena, ¿no? ¿Y le suena? O sea, como, bueno, lo que hicimos fue lo de realidad aumentada. Entonces, si nosotros poníamos el objeto, ¿era lo mismo que mandar a llamar una función o cómo? Más o menos. Bien. Lo que pasa es que hay algunos objetos ya implícitos ahí en Unity. Todavía nos hace falta ver esa parte de los implícitos, pero también es referido con esta palabra. ¿Qué pasó? En el caso de los objetos, eso los hacíamos nosotros. O sea, nosotros teníamos, bueno, hacíamos los modelos 3D y los conectíamos a OBJ o a objetos y ya los insertábamos en el programa nada más. Sí, ya lo hacían para la inserción en el programa, pero de alguna manera implícita. Entonces, si llegaban a escribir código, era muy poco, ¿no? Bueno, yo no recuerdo haber escrito código. ¿No recuerdan haber escrito código? Profesor, es que yo, bueno, tenía un poco de tiempo libre. Ajá. Empecé a ver unos videos con que quería hacer como que un detalle para una chica y era así como una interfaz y lo que hacía es como que ya esto, igual fue en Visual Studios, pero al principio todo es como que tenías que pegar algo, no recuerdo el nombre y así. Y después ponías muy, como se dijo, muy poca parte del código para establecer ciertos criterios, tal vez. Era como un tipo menú que decía algo y tenía la opción de sí y no. Y ya cuando des a programar, tenías que poner cosas de las coordenadas para que el usuario se más pudiera poner no a la pregunta que le hiciste. Todo sí tenía un poco que ver. Sí, más o menos. Bueno, nos voy a llevar sobre todo a esa parte y también para que vean lo de las interfaces gráficas de usuario. O sea, eso es a lo que quiero que tiendan entonces. Porque ya después lo pueden utilizar para sus otras materias. O sea, esto es así como que la base, la parte básica, la estructura entonces de la programación orientada a objetos. Ya teniendo en mente esto, pues ya son pocos los objetos que van creando. O como decía este UCIEL, pues ya crean los objetos, la base de los objetos. Lo transforman entonces a un archivo .obj y esto ya lo pueden entonces manejar cuando empiecen a escribir código para escribir funcionalidades de esos objetos. pues ya van entonces a tener que hacer referencia a ellos mismos. Pero con otras cosas hay que todavía nos hace falta ver, ¿va? Bueno, pues entonces, este, pues hasta aquí la dejamos, ¿va? y pues nos estamos viendo entonces a la siguiente. Órale. Profe, ¿y cómo sigue? Ya, ya, sigo vivo todavía. No sé cuándo vamos, va, ¿cuándo va a volver a clase presencial? Este, no, ya en esta semana. Nosotros nos toca el viernes, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, ese día ya. Ya no va a haber problema. Ok, va, profe, que se mejore. Vale, gracias. Se cuida. Espérale. Ahí lo estamos viendo. Gracias, profe, hasta luego. Vale, sale. Hasta luego, profe, gracias. Sale, Frida, nos vemos. Genia. Todos. Adiós. 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 Gracias.